El día de hoy queremos anunciar uno de los eventos que estamos realizando por motivo y en el marco del Día del Estudiante, que se denomina Claudia Fes. Claudia Fes se va a celebrar este próximo sábado 27 de mayo a las 6 de la tarde en el 739 de Avenida Pablo Silva, aquí en Villa de Álvarez, que tiene como principal objetivo poder tener este encuentro con las y los jóvenes del Estado de Colima y que pues bueno, para ello, el día de hoy nos acompañan diferentes compañeras y compañeros que también son jóvenes, entre ellos le damos la bienvenida aquí al Estado de Colima, a Luis Alfonso, que él es el enlace nacional de jóvenes y que el día de hoy también nos viene a dar este respaldo aquí en el Estado, principalmente porque pues bueno, hemos estado haciendo diferentes organizaciones, movilizaciones ciudadanas y demás, y pues el día de hoy nos quedará atrás, nos acompañan la compañera Yomira Barreto, Isamara Ramírez, el regidor de Marlos Sato, Grecia, Alan y varios compañeros que se encuentran por acá a este lado. Y pues bueno, para darle continuidad, se da el uso de la voz a Grecia para que nos explique la dinámica del evento, cómo es que se va a desarrollar en el Estado de Colima, posteriormente nuestra compañera, perdón, nuestro compañero Luis, nos puso a dar una intervención y cerrará nuestra compañera Isamara. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las compañeras que nos acompañan, nos fue un gusto tenerlos por acá. La verdad es que estamos muy emocionados y emocionadas porque este va a ser el... Esperamos que sea un evento bastante grande de jóvenes en nuestro Estado. Hablábamos que hace ya bastante tiempo, nosotros estudiábamos que ya pasó hace un patino, somos jóvenes. Que no hay un evento a ti, no quisimos hacerlo muy festivo, con el estudio estudiante, el grupo aquí, los periodos de baño, que van a estar acompañando la ratonera, colectivos o pilotes, que son unas, bueno, bastante reconocidas en nuestro Estado, no solamente en Colima, nos van a estar acompañando también el Teatro Mágico, y Blanco y Negro, que nos van a ser, pues, el gran no y favor de abrir este evento. Hay una convocatoria también, que es freestyle, de rap, de una batalla. Y aquí está la convocatoria. Y bueno, aquí están los pasos a seguir, se tienen que registrar. Y va a haber tres premios, el primer premio va a tener, obtener tres mil pesos más un kit, el segundo dos mil pesos más el kit, y el tercero, mil pesos más el kit. Entonces, pues, hasta ahorita creo que tenemos ya bastantes frustrados, ya se va a estar en la convocatoria. Y bueno, esta idea es pasar un instante bastante a menos, con los jóvenes, que nos relacionemos todos, en fin, de todo el Estado, pues, solamente con la Biblia de Álvarez, que nos invitamos, ¿no?, a sumarnos, a sumar esfuerzos, y sobre todo también a conocer, pues, quién es la doctora Claudia. Es muy importante para nosotros, pero pues, en mitad, en la plenitud y en la diversión. Pues, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los medios de comunicación, sin duda, nos permiten llevar la palabra cada vez más lejos, por eso es que les agradecemos mucho su presencia. El día de hoy estamos en un esfuerzo nacional, mi nombre es Luis Alfonso Muñiz, soy enlace de cinco estados, por parte de un colectivo nacional que se llama Jóvenes para que siga la transformación. Somos un esfuerzo de suma de voluntad de todo el país, de múltiples orijos militantes, donde algunos venimos del movimiento de transformación que ha encabezado el presidente durante muchos años, otros venimos de causa de nuestros territorios, y que hoy tenemos un punto en común, que es contribuir a la continuidad de esta transformación pacífica que se ha encabezado el presidente de la República. Estamos haciendo un esfuerzo nacional por sacar lo que son 32 eventos culturales, artísticos, en torno a poder detonar la participación de las colectudes de cada uno de los estados de la República. Este sábado tendremos tres eventos a nivel nacional, que será el de Michoacán, el de Colima, y el de Baja California. Nosotros tenemos interés particular en Colima por la naturaleza de lo que ha sido el movimiento de transformación en el Estado. Queremos poner mucho énfasis, porque acá, al tener a una extraordinaria compañera gobernadora, siendo la más júbete del país, donde hemos querido al presidente de un comité estatal de un partido más joven, al igual que muchos compañeros y compañeras que lo ven hoy aquí, son tomadores de decisiones que están rompiendo el parací. De que las personas jóvenes sí pueden asumir la batuta de los procesos, tienen las capacidades, tienen cualidades, y que eso nos permita a nosotros también abrir prensa para todo el país. Es decir, la generación de la esperanza a la cual pertenecemos nosotros, sin duda creemos a nivel nacional que la vanguardia es el Estado de Colima. Por eso estamos aquí, acompañando ese proceso, detonando a un encuentro de juventudes, con toda una participación artística y cultural, donde creemos que hay múltiples formas de expresar el interés sobre la vida pública de nuestro Estado y de nuestro país. Por eso estamos convocando a nivel nacional y tenemos también fuertemente organización de comités estatales, al igual que comités municipales, en apoyo a la doctora Padésimo, porque estamos ya en vísperas de una impuesta que va a definir por primera vez la historia del país, va a definir fuertemente lo que va a implicar, no solamente quién va a encabezar el proceso venidero, sino también lo que implica la comunidad de la transformación. Nosotros, por mucho, tenemos la confianza en la doctora Claudia, la hemos apoyado, no solamente en este momento, sino a lo largo de su trayectoria dentro del movimiento social. Y para eso, pues, las juventudes que estamos haciendo en todo el país para que siga la transformación, es claro. Hola, pues, muy buenos días. Los presento, yo soy mi mamá de la familia, Rodríguez, mi padre, tengo que estar aquí en el estado de Colima, desde el municipio de Manzanillo, hacer esta invitación a este evento que es muy importante que participen. Comentarles que las mujeres jóvenes, pues, sabemos que ya es importante que nuestro país sea liderado con una mujer. En los últimos años ha habido un gran avance de la inclusión de las mujeres en ámbitos importantes, una lucha que ya, ahorita, pues, otra vez, es que se ha plasmado, es que es una lucha que se ha ido durante muchos años, donde las mujeres ahora ocupamos cargos de elección popular, ocupamos cargos importantes, y eso nos permite abrirle también paso a otras mujeres. Entonces, ahora tenemos, por primera vez, una historia, la oportunidad de nuestro país que ha dirigido por una mujer, y no solamente por el hecho de ser mujer, sino que Claudia cuenta con la capacidad para dirigir por la reina de nuestro país, lo ha demostrado en la Ciudad de México, ha hecho una tarea importante aquí en Colima, pues, tiene una de las gobernadoras jóvenes, con un mujer, más importante también del país, y pues, queremos que eso suceda a nivel nacional, ¿no? Aquí también, en el estado de Colima, en el municipio de Marcial, y ya han habido muchos movimientos sociales, muchas necesidades que han manifestado las mujeres jóvenes que quieren un avance en sus derechos, que quieren vivir una vida libre de violencia, y pues, esas mujeres decimos que si se logra que en 2024, que así va a ser, que esté una mujer dirigiendo la vida de nuestro país, pues, vamos a ver grandes avances en materia de políticas públicas, en materia de derechos humanos, en materia de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Entonces, como mujer, como joven, decimos que, para que siga la cuarta transformación, que sigan. Muchísimas gracias, de verdad que, el motivo principal es que las y los jóvenes de Colima están participando en este evento tan importante, como ya bien lo dicen mis compañeros, pues, bueno, la doctora Claudia Sheinbaum desde la Ciudad de México, pues, ha hecho diferentes actividades políticas públicas también en beneficio de las y los jóvenes y también eso sí que está por inaugurar este parque urbano que también permitirá este acercamiento con la cultura y que es un esparcimiento también para jóvenes y no tan jóvenes, porque lo que están comentando a nivel nacional es precisamente la integración familiar, pero también creemos importante que estos espacios, principalmente, en el que vamos a desarrollar el próximo 27 de mayo, pues, va a ser un espacio para que las juventudes se expresen libremente, pero también para que los talentos que tenemos aquí en el estado de Colima, pues, bueno, puedan darse a conocer aún más de lo que ya son. La verdad es que hemos visto diferentes participaciones de jóvenes muy talentosos hasta este momento que van cerca de un poco más de 12 aspirantes a poder participar en el concurso de freestyle, que también queremos agradecer a las personas que de buen corazón y de manera voluntaria también se han venido sumando al desarrollo del evento y hasta con las diferentes premiaciones, con todo lo que se requiera en este evento, entonces también va a haber espacios para venta de comida y demás que ya hasta este momento ya tenemos ahí quienes estarán. Entonces, decirles e invitarles a todos los jóvenes de nuestro estado que nos acompañen este próximo 17 de mayo a las 6 de la tarde aquí en el 139 por avenida Pablo Silva es un lugar muy seguro y también hacemos la invitación de que si vengan que no vengan con vidrios que no traigan algún tipo de armas muy importantes o más de 100 para obtener un fin de seguridad para que podamos tener el mejor desarrollo del evento de la manera posible y pues bueno principalmente que en el concurso de Freestyle nos tendremos la pretensión y veremos quiénes son las y los mejores y a continuación venimos a la etapa de preguntas y respuestas para que ustedes nos inviten. Me gustaría preguntar si ya tienen fecha probable la fecha para que viniera Claudia y ya tienen el otro tema es que tengo entendido que el colectivo su piloto también es un rato en agua o algo así no sé si nos puedas platicar ese concepto Muy bien bueno en la primera parte de la pregunta a nivel nacional se ha buscado la integración de los múltiples gobiernos estatales porque tenemos pues una vinculación fuerte con la ciudad de México por ser el corazón del país al sexo capital se han generado múltiples convenios y a partir de este tipo de relaciones con gobiernos estatales de colaboración en materia de movilidad de agua de múltiples vertientes que tienen los gobiernos es que se ha generado como este tipo de visitas a los estados a partir de que la doctora también tiene que fuertemente atender el tema de la agonabilidad de la ciudad de México que es la ciudad más compleja del país entonces tenemos nosotros el interés de que la doctora dentro de su agenda de lo que implica la ciudad y también los convenios de colaboración con los estados pueda estar pues más bien antes de lo que implica el mes de agosto entonces hay tiempo suficiente para que más bien pues las personas o las partes más bien que pudieran generar esta agenda empaten los días que vean más convenientes y en un dado momento pues daremos a conocer cuando esa fecha esté próxima para que pues todos cada uno de ellos puedan acompañar mientras antes de la primera encuesta veremos de acuerdo más bien a los ritmos que pueda tener la gente la prioridad más que estar sobre el tema de la encuesta es más bien los tipos que van marcando los temas puritarios de la ciudad de México entonces podría ser que esté antes de lo que es el mes de agosto pero ¿qué es lo que lo determina? pues la puritaria de la ciudad es decir antes que el tema de la encuesta está los intereses que tiene la ciudad de México su responsabilidad desde ella como gobernante y a partir de eso pues van generando estas opciones de visita a los estados como lo podría ser por Lima pero en un dado momento que esta fecha se pueda definir ustedes van a ser los primeros que tengan información para que con todo gusto nos puedan acompañar en una visita de la doctora ¿qué si les puedo decir? que nosotros como un amigo social detonamos algunas actividades que permita generar el diálogo social acercarte la información a la gente para que conozca la trayectoria y los logros de la doctora Claudia Sheba a través de al menos tres tipos de eventos nosotros hacemos eventos de jóvenes eventos de mujeres y eventos municipales en los que involucramos a la sociedad en general a poder convertirse en promoventes de la doctora Claudia Sheba son tres tipos de actividades que vamos detonando dentro de la organización y a partir de eso pues también generamos las condiciones para que ella pueda también venir con la condición más bien que no solamente sea una cuestión de conocerla por primera vez sino también que exista una relación muchísimo más fuerte en una visita que ella pudiera tener pero en el momento en que eso se detiene con muchísimo gusto a ustedes serán los mejores queridos y en cuanto al tipo de de bandas que van a estar este próximo 27 de mayo pues decirles que Colectivo Zopilote y al igual que La Ratonera pues tienen estilos de rock de hecho Colectivo Zopilote es una banda muy sonada aquí en el estado de Colima principalmente que toca en un bar del centro de Colima y pues bueno los demás Teatro Mágico Black y Negro son quienes han venido haciendo rap aquí en el estado de Colima de hecho Teatro Mágico tiene una producción en cuanto a lo que viene siendo la historia de Colima como tal desde la piedra lisa por ahí de verdad que este Jimmy va a estar compartiendo todo lo que ha venido realizando en el transcurso de su carrera en cuanto al rap y la verdad es que también es un encuentro en el que pues bueno podemos destacar diferentes cosas que tiene el estado porque en el concurso del freestyle también lo que queremos principalmente destacar tanto el trabajo de las mujeres el trabajo de los jóvenes porque también los jóvenes son importados y más por el día por el marco del día del estudiante entonces pues por ahí podemos tener también diferentes acercamientos en cuanto al concurso pues va a ser un concurso completamente libre un jurado sí pero también quien va a decidir van a ser los propios jóvenes que van a estar asistiendo a los eventos quienes serán los ganadores de los concursos de la universidad si bien es un momento de destacar y va a haber apoyos con algunos también en los otros municipios para que más jóvenes puedan asistir más bien la computadora y nuestro epicentro en donde surgen este tipo de iniciativas son las redes sociales hacemos reuniones virtuales como parte de las enseñanzas que nos dejó la pandemia de articulación a través de espacios digitales y hemos invitado de manera múltiple a muchos colectivos tanto universitarios como también de múltiples expresiones juveniles con causas propias y usualmente lo que sucede en este tipo de eventos es que más bien se movilizan a través de sus propios vehículos personales y algunos compañeros con una capacidad organizativa muchísimo más fuerte pues son los que logran pues va bien quien les presta una urba o quien les presta quizá un transporte que permita una movilización mucho más grande pero lo que más bien nosotros estamos incentivando es la capacidad de autogestión que tengan las juventudes para poder resolver un tema de la movilidad ¿un otro pregunta? Bueno muchísimas gracias a todos y a todos de verdad para